En el episodio anterior, voy a viajar desde Argentina hacia México, pero no me voy de vacaciones, sino que voy a viajar a México para conocer la carpa de terror de Fede Vigevani. Y después de nueve horas y media de vuelo, por fin he llegado a Ciudad de México. Me acabo de hacer amigo de Gerardo y él justamente vive hace más de un año aquí en Ciudad de México. Así que Gerardo, tengo un par de preguntas importantes para hacerte. ¿Se acostumbraba que las casas tengan túneles? Es normal porque algunas casas utilizan estos túneles como medios de escape. Era, por así decirlo, lo que nosotros llamamos gente pesada. O sea, gente que en caso de que tuvieran algún problema, por esos túneles escapaban. Como pueden ver, me he pedido unos tacos de carne y también unas quesadillas para probar. Pero lo que más me preocupa es esta salsa picante. Estoy por terminar de comer y apenas termine, me voy a dirigir hacia la carpa de terror de Fede Vigevani. Como pueden ver, hemos llegado. Esto es increíble. Miren máscaras de payaso en la fila. Amigos, esto realmente es increíble. Y eso que todavía no he entrado al lugar. Podemos ver que hay muchas, muchas ferias con juguetes y accesorios a la venta. Pero también venden comida. También hay un circo aquí dentro. Los saludos del día de hoy son para Eugenio Terrones, Pablo Ramírez y Virginia Rivero. Hola, hola, patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Si vieron el video anterior que publiqué aquí en mi canal, sabrán que viajé desde Argentina hacia México por unos días. En ese video les mostré cómo fue el viaje en avión. También les mostré cosas muy interesantes de Ciudad de México. También hablé con un mexicano que me contó sobre los túneles que hay debajo de las casas. También comí y probé bastante comida mexicana. Y por último, conocí la carpa de terror de Fede Vigevani. La verdad que todo eso fue una locura. Pero lo que vamos a hacer en el día de hoy, creo que va a estar mejor. En el día de hoy voy a visitar el sitio abandonado donde Fede Vigevani grabó uno de sus videos más exitosos. Donde Fede Vigevani se enfrentó a los tres payasos de la Deep Web. ¡Ah! ¡Fede Vigevani! ¡Cañosos! ¿Por qué no abandonaron? No, no, no. ¿No quieres ser parte de mi familia? ¡Tengo miedo de... ¡Tengo miedo de... ¡De volverme a arañar! ¡De volverme a arañar! Amigos, la verdad que estoy muy emocionado y ansioso por lo que voy a hacer en el día de hoy. Ya tengo la dirección de este lugar, así que voy a dirigirme hacia ahí y voy a intentar ingresar. Vamos a ver qué es todo lo que hay allí dentro. Quizás encontramos alguna pista de los payasos de la Deep Web. Y también voy a buscar la entrada al túnel que conecta con la casa de Fede. Así que amigos, realmente va a estar muy bueno y espero que todos ustedes me acompañen en esta aventura. Bueno amigos, en este momento me acabo de encontrar nuevamente con Gerardo, que me va a acompañar a este sitio abandonado que ya les conté. ¿Por qué motivo? Porque parece ser que no es una zona muy segura. ¿Eso es así? Sí, es como todos. Como puede ser en Argentina y en Buenos Aires va a haber zonas que tengas seguras, otras un poquito menos seguras. Yo estoy como para guiarte, que todo esté bien y vayas a la misma. Bien, ¿cómo es el tema de la inseguridad acá? Porque a ver, yo estaba convencido ya de salir del hotel e ir. Le aviso a Gerardo de lo que iba a hacer en el día de hoy y me dice No, Pato, tené cuidado porque esa zona puede ser un poco peligrosa. Entonces me dio un poco de miedo, pero bueno, obviamente que el video lo quiero grabar igual. Entonces él se ofreció a acompañarme. ¿Qué es lo máximo que me podría llegar a pasar ahí? No, o sea, que te asalten, que te roben el celular, entonces no quiero que te pase eso, que te dejen en la calle. Entonces es más bien para que vayas tranquilo, hagas lo tuyo y esto es muy tranquilo. Esto entonces consejo para todas las personas que estén mirando el video, si no conocen una zona, asesórense, ¿verdad? Con alguien que sí la conozca. Sí, con uno local, como por ejemplo cuando yo fui a Argentina también preguntaba a mis amigos Oye, ¿por aquí es seguro? ¿por aquí no? y me decían. Entonces eso siempre hay que preguntar. Perfecto. Bueno, entonces estamos ahora caminando un poco. Luego vamos a viajar en auto hasta esta zona donde está el sitio abandonado y vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que estoy muy ansioso por lo que voy a hacer en el día de hoy y espero que ustedes me acompañen en esta aventura. Patitos y patitas, lo he logrado. Como pueden ver, ya estoy dentro del sitio abandonado. Ya estoy dentro de los baños. Como seguramente ustedes ya saben, dentro de este lugar Fede Vigevani grabó uno de los videos más épicos de todo su canal. Dentro de este lugar se enfrentó al payaso Duffy, al payaso Mini Mini y también al payaso Dindom. Dentro de este lugar también aparecieron un montón de payasoldados. Dentro de este lugar pasaron cosas muy épicas. La verdad que estoy muy emocionado por estar acá adentro, pero también tengo muchísimo miedo. Entonces, de a poquito vamos a empezar a caminar y vamos a recorrer todo este sitio. Vamos a ver qué es lo que logramos ver y también vamos a intentar encontrar la entrada del túnel que conecta con la casa de Fede. Así que amigos, comencemos. Amigos, vean esto. Son los papelitos que lanzaron los payasoldados. ¿Cómo puede ser que todavía sigan estando en el lugar? Y a ver, tengo que contarles que en este momento me encuentro en la planta alta. Estoy en la parte de arriba. ¡No lo puedo creer! He llegado al último piso. Bueno, este sector seguramente lo recuerdan. Aquí fue donde aparecieron los tres payasos juntos. En este lugar fue donde realizaron el ritual, donde había como una carpa de payasos. Y aquí fue donde Fede Vigevani sufrió mucho. Amigos, amigos, creo que alguien me está vigilando. Creo, creo que no estoy solo en este lugar. No llegué a grabarlo porque tenía la cámara apagada. Pero creo que alguien me está espiando. Y quiero que vean esto. Esta es la entrada al túnel. Esta es la parte por donde se conecta con la casa de Fede Vigevani. No sé si escaparme por este lugar. No sé qué hacer. Fede Vigevani. Yак cogeramos. ¡E �abar!